Bella, bella en verdad, tan solo tú, creada toda para amar Irresistible e indiferente tú estás, más gana Vivirá tú, siempre una aventura sin final, una nueva historia por contar Un espacio de luz y de ternura, amantes y de sol a luz Con la piel de estar a esa piedad, con un rasgo fiel de ingenuidad Ya que no eres de veredad Tú, mi ser de infinidad, yo loco de infinidad, intensa y total Tan solo tú, mi cómplice de infinidad Mi compañera, mi tormento de sí, yo traigo a amar Por amar te doy la vida, sin tu piel estar No al final te abro el corazón con ansiedad Vivirá tú, siempre una aventura sin final, una vida y todo el amor Mi espacio de luz y de ternura, amantes y de sol a luz Con la piel de estar a esa piedad, con un rasgo fiel de ingenuidad Y en la vida, con un rasgo fiel de ingenuidad Y en la vida, con un rasgo fiel de ingenuidad Y en la vida, con un rasgo fiel de ingenuidad Y en la vida, con un rasgo fiel de ingenuidad Siempre hay tu paz, tranquilo de realidad. ¡Gracias!